¡Qué rayo papis! ¿Cómo están? Esto es Jimena y bienvenidos sean a la guía del logro del easter egg principal de Carrier a Recife Artificial que nos pide que hundamos el barco de Carrier. Quiero darles las gracias a varias personas que estuvimos durante estos dos días de descubrimientos del easter egg. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron, muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron participando en el stream, que estuvieron dando ideas, que estuvieron apoyando en el foro, fue increíble la verdad. Pero bueno, vamos a pasar con este easter egg, chavos, que está buenísimo. Quiero decirles que para hacer easter egg tienen que tener muchísima paciencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a iniciar con los pasos y el primer paso que tenemos que hacer es activar el generador principal, el generador que nos va a permitir hacer que todo esto funcione, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es lanzar una granada de telefragmentación adentro de donde sale la máquina trituradora para que entremos a ese cuarto y podamos activar el generador. Una vez que tenemos activada la energía, vamos a proceder a resolver el juego del grenade disposal, que es básicamente activar los tres focos rojos que se encuentran del lado derecho para que nos den nuestra primera tableta y así iniciar bien el easter egg. Ojo, del lado izquierdo tenemos en el cuadro azul lo que vendría siendo donde vamos a hacer la ruleta. En esta ruleta vamos a estar utilizando varios ítems con los cuales vamos a resolver los tres focos rojos que se encuentran del lado derecho. Ahora, ¿cuáles son esos ítems que vamos a estar utilizando? Pues yo los voy a nombrar de la siguiente forma, cruz, palo, azul y naranja, que básicamente es un dron distractor, un explosivo, una granada PEM y una granada normal. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que la granada normal llegue del lado derecho. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a necesitar unas secuencias. La primera secuencia que tenemos que hacer es cruz-naranja. Obviamente, para activar las secuencias necesitamos primero siempre lanzar una granada de telefragmentación para que del lado izquierdo inicie la ruleta, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, primero lanzamos la granada de telefragmentación y en base a eso, una vez que inicia la ruleta del lado izquierdo, vamos a proceder a resolverla, como habíamos dicho, que es con cruz y luego naranja. Recuerden que hay algo muy importante. Las secuencias pueden hacerlas en el orden que quieran. Puede ser la 1, la 3, la 2. Así que realmente no importa el orden. Lo importante aquí es que ustedes resuelvan las secuencias. Y bueno, la secuencia número 2 es palo-cruz-palo-naranja. Muchos me estuvieron preguntando en el video que ya había hecho exclusivamente de esto es que no entendieron nada, que solamente me ven tirando granadas. Es que es eso. Lo que tienen que hacer es tirar granadas para que del lado izquierdo, donde está la secuencia, obtengan cada uno de los elementos que acabamos de mencionar. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda en específico o más detalles sobre esto, en la descripción y en la pantalla van a poder picarle para que vean el video que se hizo de esto y también en ese mismo video está la secuencia escrita y un poquito más detallada. Secuencia 3, palo-azul-palo-palo-cruz-naranja. Y bueno, nuevamente tenemos que obtener los mismos detalles. Si ustedes por alguna extraña razón se equivocan, lo que les recomendaría es tirar granadas azules porque las granadas azules hace que se reinicie el sistema que están haciendo. Y ojo, hay algo que también quiero recomendarles. De preferencia, háganlo en rondas bajas porque mientras más suben las rondas, es más difícil mantener el control de los zombies. Y bueno, una vez que ya tengan la tableta, vamos a proceder a llevarla a esta puerta que se encuentra cerca de la zona del spawn, del lado externo del mapa. Y bueno, el siguiente paso es conseguir una botella de alcohol. Esta botella de alcohol la vamos a obtener con la mano que se encuentra dentro del desechador de armas. Lo que vamos a hacer es darle armas hasta que nos dé esta botella. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengamos la botella, si están jugando en cooperativo, tienen que hacer que todas las personas se encuentren en la zona del Exo Slam y no salirse de esa zona. Lo que sigue a continuación va a ser resolver un camino tipo laberinto con láseres en los cuales si tocamos estos láseres se va a reiniciar este camino. Bueno, algo muy importante es que, como les estoy diciendo, si las personas que están jugando tocan o se salen de la zona del Exo Slam, no van a poder continuar, se va a reiniciar el camino. Así que tienen que hacer que las personas que están jugando con ustedes se queden en esa zona. Y bueno, hacer este camino es bastante fácil una vez que tienen práctica. Solamente es controlar un poco bien el modo de estar ebrio. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que completemos todo el recorrido, vamos a llegar a un teleporter que se encuentra en la zona del Spawn y en él vamos a encontrar una tableta en el piso. Así que lo único que vamos a proceder a hacer es tomar esa tarjeta que se encuentra en el piso y con ella el tiempo se va a detener y automáticamente van a desaparecer los láseres porque se nos va a quitar el estado de ebriedad. Nuevamente esa tableta la vamos a llevar a la puerta donde estamos cumpliendo el easter egg. Como siguiente paso vamos a armar la caña. De acuerdo a la caña de pescar, para hacerlo lo que vamos a hacer es seguir dándole armas a la mano. Una vez que hagamos esto, nos va a ir entregando varias piezas de la caña de pescar. La primera que vamos a obtener vendría siendo el riel. Ahora la caña de pescar la vamos a encontrar justo enfrente de la zona donde está la puerta del easter egg. De acuerdo, nuevamente seguimos dándole armas y así vamos a conseguir el cordel y por último vamos a conseguir el anzuelo. Una vez que tengamos estos tres elementos, nos va a aparecer en la caña de pescar que ya podemos pagar para pescar. El siguiente paso es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es matar zombies teleport para que nos den unas piezas que tienen forma de pirámide. Estas piezas de pirámide lo que tenemos que hacer es juntar 20, una por una e irlas ingresando en el teleporter que se encuentra abajo de Exoslam. Ese teleporter está desactivado. Si están jugando con amigos es lo mismo, siguen siendo 20 piezas que tienen que conseguir. Una vez que ya tienen las 20 piezas, lo que sigue es conseguir una pala. Esta pala obviamente la conseguimos pescando y ya que la tenemos vamos a usar el teleporter que ya está activado. Entonces lo que va a hacer el teleporter es mandarnos a una isla desierta y en esa isla vamos a tener que excavar en la arena. Nos va a dar la indicación de que podemos excavar. Una vez que ya estamos ahí, vamos a excavar hasta que podamos encontrar una caja de madera en la cual va a estar guardada una tablet. Cuando la agarramos nos va a dar 2000 puntos extras a cada jugador que se encuentre en la partida. Y después de este paso, el teleporter deja de funcionar completamente y de hecho ya no lo podemos alimentar. Si no encuentran la caja a la primera, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es esperar a que el teleporter se enfríe porque tienen un cierto tiempo limitado cuando están en la isla. El siguiente paso va a ser conseguir una palanca y esta palanca la vamos a conseguir subiendo rondas para que salgan los drones que nos encuentran, los drops. Sin embargo, ahora van a salir dos al mismo tiempo. Cuando encontremos estos dos drones, vamos a perseguir el drone que no tiene nada y lo que realmente tiene adentro es una palanca. La palanca la están viendo en pantalla y lo que tienen que hacer es pasar sobre ella y tomarla. No tienen que apretar nada. Ahora, esa palanca la vamos a ingresar en donde está Moonpool en este tablero eléctrico. Lo que vamos a hacer es presionar X para que la palanca se ajuste y se quede en el tablero. El siguiente paso es obtener un ojo de tiburón. Sin embargo, para poder hacerlo, primero necesitamos conseguir un pescado. Luego vamos a proceder a matar a zombies en la zona de Moonpool sobre cualquiera de los tres cuadrados de cristal que se encuentran fuera del octágono que está en el centro. Entonces, cuando hacemos esto, vemos perfectamente que la sangre de los zombies que estamos matando está cayendo al agua. Al hacer esto, vamos a hacer que un tiburón se esté acercando hacia nosotros. Nosotros incluso podemos escuchar que el personaje indica que está escuchando que un zombie se acerca, que está sintiendo que un zombie se acerca. Entonces, cuando pase esto, vamos a ir rápidamente a la caja eléctrica, la activamos, pagamos mil por ella y vamos a subirnos a la jaula de protección de los tiburones. Entonces, una vez adentro, lo que vamos a hacer es intercambiar ese pescado que obtuvimos con el tiburón y este nos va a entregar un ojo. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a apretar X, si quieren pueden acuchillar, pero básicamente lo que vamos a hacer es obtener el ojo de este tiburón. Una vez que ya tengamos este ojo, nos va a retirar de la trampa. Tenga mucho cuidado porque se pueden caer al agua y se mueren. Y bueno, lo que tenemos que hacer una vez con este ojo es abrir el casillero del capitán. El casillero del capitán lo encontramos en la zona del spawn. De hecho, dice allá Capitán DJ y lo que hacemos es abrir el casillero y obtenemos la cuarta y última tarjeta que contiene los códigos de activación del barco. Y ya, por último paso, lo único que necesitamos hacer es conseguir un C4. Nuevamente vamos a utilizar la mano que se encuentra en el Weapon Disposal y ahí es donde nos va a entregar un C4. Recuerden que tienen que gastar todas las armas posibles hasta que el C4 sea otorgado. Y una vez que hagamos esto, ya lo que tenemos que hacer es proceder a llevar el C4 a la puerta que estamos haciendo el easter egg. Y una vez que hagamos esto, presionamos X frente a la puerta. Y con esto tenemos terminado el easter egg, señores. Inicia la cinemática final. Con esto hemos concluido el easter egg. La verdad es un easter egg bastante largo. Tengan muchísima, muchísima, muchísima paciencia con easter egg porque pueden llegar a filiar demasiadas veces. Es muy frustrante, lo sé. Pero bueno, chavos, si tienen alguna duda, los invito a que la dejen en los comentarios. Y si la guía les ha sido útil, les invito a que dejen su botón de like. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse para más contenido de exo-zombies aquí en el canal. Chavos, la verdad es que me gustó muchísimo haber hecho este easter egg. Me divertí bastante, estuvo genial. Muchísimas gracias a todas las personas por su apoyo. Incluso a Jogarwicho que estuvieron echando demasiado desmadre para poder resolver este easter egg. Pero bueno, mientras tanto, yo me despido. Estos escriben. Hasta luego. Bye. Bye.